¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hansi Flick sorprende a todos con esta auténtica bomba que acaba de confirmar en la rueda de prensa, previa al partido de mañana que tenemos de Liga, en casa contra el Valladolid! ¡Vamos a escucharlo! Hola Hansi, muy buenas tardes. Después de tres victorias seguidas, ¿qué tan importante sería para el equipo alcanzar una cuarta victoria antes del parón de temporadas? ¿Qué esperas del Valladolid? ¿Quizás un equipo más defensivo que en el resto de partidos hasta ahora? Obviamente siempre es mejor ganar los tres primeros partidos, ha sido así, hemos obtenido un buen resultado en los tres primeros partidos. Desde luego todavía hay cosas que debemos mejorar, y lo vamos a intentar mañana. Obviamente el Valladolid lo hace muy bien, defienden muy bien, también saben ir al ataque, son rápidos en el ataque, desde luego será un partido duro el de mañana. Hola Hansi, Ruggi Arbusa, de Cataluña Radio. Último día del mercado de fichajes de verano. ¿Se esperan movimientos, entradas, salidas, o ya la plantilla por cerrada en este momento actual? Gracias. ¿Qué puedo decir? Las cosas son como son, yo nunca me centro en eso. Estoy concentrado en el aquí, en el ahora. En el partido en contra del Rayo, Mark Bernal jugó maravillosamente, le vamos a echar de menos. Porque es increíble el juego que tiene a los 17 años, las buenas ideas que demuestra el campo. Cuando he revisualizado los tres últimos partidos, lo hemos analizado al detalle, y lo que hace Mark es increíble. Ahora deberemos ver cómo sustituirle, y con el equipo que tengo, sé contento, como decía, Laya. Hola, míster, buenos días, Laya Coy. Sí, puedo confirmarlo. Adrián. Adrián. Hola, míster, buenos días. Adrián Albert en directo, que te jugas en Cataluña. No sé si le sorprende el inicio de temporada del Madrid, el enorme y eterno rival del Barça, con dos empates, el último ayer. Ha estado usted pendiente del inicio de temporada del Madrid, y qué opina de que mañana el Barça se pueda poner a siete puntos del Madrid, si gana en contra del Valladolid. Será una temporada larga, y no estoy centrado en la situación que comenta. Yo me centro en el Barça, en nuestro equipo, eso es lo que me importa, y en hacer bien nuestro trabajo. Lo hemos hecho bien en los tres últimos partidos, ojalá mañana también hagamos victoriosos, y esto es lo que puedo decir hasta el momento. Ayer tuvimos un día de descanso, hoy ya hemos vuelto a entrenar para preparar el partido en contra del Valladolid mañana. Los jugadores están en forma, están descansados, espero que mañana también lo estén. Están entrenando muy bien, este último entreno antes del partido ha ido muy bien, y eso es lo positivo. Y eso es lo que esperamos, creemos en nuestra fortaleza, en nuestra idea de juego, y las cosas están así. Gracias. Laura. Laura. Hola, buenos días. Señor Flick, me gustaría preguntarle por la posición de Marc Bernal. ¿Qué idea tiene usted para sustituir a Marc Bernal? ¿Va a contar usted con un jugador del primer equipo, alguien del filial, o espera algún fichaje de última hora? Gracias. Tenemos dos opciones. En cuanto a posición, Marc Casado, o Eric. Eric también puede jugar en esta posición de centrocampista. Normalmente lo ubico más en la defensa, pero bueno, también juega en el centro del campo. En los últimos partidos lo hemos visto, y también en los entrenos, y lo hace muy bien. Alfredo. Buenas tardes, Míster Alfredo Martínez, Fonda Acero. Ayer se sorteó la Liga de Campeones, que como usted puede imaginar, es una competición aquí muy esperada y muy deseada. Tuvo la casualidad de que le han tocado dos equipos alemanes, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. En líneas generales, ¿qué le ha parecido? Y si también para usted va a ser muy emotivo este emparejamiento. Gracias. Gracias. Cuando vimos el sorteo de la Liga de Campeones, lo vi ayer con Marcos y con el entrenador asistente, y nos sorprendió bastante sobre cómo acabó siendo, ¿no? Fantástico. Es francamente interesante los rivales con los que nos vamos a tener que enfrentar, y como usted dice, hay dos equipos alemanes. Veremos qué pasa el sábado, cuando sepamos exactamente cuándo vamos a jugar en contra de quién. Eso también será un dato importante. No obstante, actualmente estoy centrado en el partido de mañana. Alejandro. Alejandro. Lo hemos visto esta temporada, cuando ha tenido minutos, jugar en la posición de centrocampista. No sé si ves más a Eric García jugar de centrocampista o más de central que su posición natural. Gracias. Como decía, su posición natural es de defensa central. Pero en las circunstancias actuales está muy bien poder contar con jugadores que son versátiles en cuanto a posiciones, ¿no? Deberíamos adaptarnos a las circunstancias. Y decía, es positivo, es muy positivo contar con jugadores como Eric o Rafa a la ofensiva, que pueden ponerse en más de una posición. Para nosotros y para cualquier equipo es fantástico. Sé que Eric prefiere jugar en el centro defensa. Pero es el equipo lo que importa y no el individuo. Es el equipo lo que importa y no el individuo. Con lo cual él me ha dicho, sí, sí, tengo que jugar ahí. Y con eso ayudo al equipo. Ahí estaré. Gracias, Gaby. Hola, Gabriel Sanz. Gabriel Sanz. En estas últimas horas el Barça ha hecho una oferta por Jonathan Tach, que es central. El Bayern Rebeckusen ha confirmado la oferta, pero la considera insuficiente. A mí me gustaría saber si usted está preocupado por la composición de la defensa, teniendo en cuenta que Koundé, por ejemplo, se va a quedar en el lateral derecho porque Cancelo no ha podido llegar y Eric García quizá lo tenga que utilizar, como ha comentado, en el centro del campo. Siempre lo digo. Yo acepto lo que tengo y lo acepto. El jugador no está en el equipo. Sé que hay muchísimos rumores en el mundo del fútbol. Pero es que cuando llega el jugador es ahí donde yo me pongo contento. Ahora no lo tenemos aquí. Lo que sí tenemos es un equipo, un buen equipo, 11 jugadores para mañana. Y podemos introducir hasta 5 cambios, con lo cual cuento con una plantilla suficiente. No se trata de TAC ahora, sino de centrarme en lo que tengo, en la plantilla que tengo. Mañana tenemos 18 jugadores disponibles, con lo cual con ello basta, con ello me basta. No es muchísimo, pero es suficiente. David Bernabéu. Hola, míster. David Bernabéu, Diario Sports 4 TV. Usted ha conseguido algo que parecía imposible hace muy poco, ¿no? Se ha juntado al equipo, después de una pretemporada con muchos jóvenes, y el equipo está, sobre todo en las segundas partes, jugando bastante bien y ganando los partidos. De hecho, 9 de 9. Le saca 4 al Madrid, 4 al Atlético de Madrid. En una situación de dificultad del club, con mucho ruido, por el tema del fair play, etc. ¿Se considera el hombre del momento, del inicio de esta liga? Gracias. No se trata aquí de hablar de mí. Lo que sí puedo decir, y lo que sí veo con el resto de mi equipo y con los jugadores, es que tenemos un ambiente muy especial, una mentalidad muy positiva, muy buena. Me encantan los jugadores, los jugadores españoles con los que he podido trabajar en Múnich en el pasado. Son jugadores sumamente profesionales, con una actitud increíblemente buena y eso me encanta. Lo que yo veo, decía, después de la victoria en contra del Rayo, y tras la lesión de Marc, he visto el apoyo del resto del equipo a Marc. He visto que están muy unidos y eso me hace sentir muy orgulloso. Porque creo que se trata de una característica muy importante de cualquier equipo, el actuar a la una. Y es lo que les dije, ¿eh? Al equipo. El ambiente en el equipo, la mentalidad, la actitud, el trabajo en equipo, me encantan. Porque solo ganaremos con esta mentalidad. Trabajamos como equipo, al unísono, unidos, tanto en la defensa como en el ataque. Y pasarán más cosas. Y eso es lo que puedo decir, y esto es lo que siento. Es algo que valoro muy positivamente. Joan Dubénac. Joan Dubénac. El periódico, me gustaría preguntarle lo siguiente. Decía que todavía quedan cosas para mejorar en el equipo. ¿Qué es, o qué serían esas cosas que todavía están por mejorar en el equipo desde su punto de vista? Pues es lo que les digo siempre a los jugadores, al equipo. Es muy importante que desde el inicio de un partido, a partir del primer silbido por parte del árbitro, pues estar ya presentes ahí en el partido, ¿no? Y no esperar diez minutos a ponernos las pilas. Tener confianza desde el minuto uno, también durante las segundas metades. Pero una vez más, es muy, muy importante hacer gala de confianza, estar en el campo al 100% desde que suena el silbido. Y no un 80%, ¿eh? Tiene que ser el 100%. Y eso es lo que diría, ¿no? Es lo que espero de los jugadores. Porque es algo básico, es algo necesario. Forma parte del núcleo duro de nuestra idea de juego. Y en eso estamos concentrados, porque al fin y al cabo la calidad de este equipo, la calidad en general es una calidad elevada, fantástica. Mari Carmen. Mari Carmen. Hola, buena tarde, señor Flit. Mari Carmen Torres del diario Marca. Yo quisiera saber cómo está Frenkie de Jong. Lleva desde el año pasado lesionado. No sabemos si es un jugador que puede volver después del parón. ¿Cuánto espera usted contar con él? Si hay riesgo de que pase por el quirófano o no. Un poco cuál es la situación de Frenkie de Jong. Gracias. No, espero que no necesite pasar por quirófano. Quirófano, perdón, no lo sé, no obstante. Creo que está en proceso de recuperación. Está entrenando muy bien. Y ha dado un gran paso hacia adelante. Ahora habrá que esperar. Y ver cómo evoluciona. Entreno a entreno. Lo iremos viendo. Ojalá pueda volver a los entrenos después del parón. Pero no lo puedo afirmar. El médico y el equipo médico han hecho muy buen trabajo. Lo han cuidado muy bien. Es nuestro trabajo. Veremos qué pasa después del parón de selecciones. Carla Ruiz, espera. Hola, Hansi. Hola, hola. Carla Ruiz Pérez, del diario La Vanguardia. Mi pregunta es respecto a una posición que es muy característica en el Barça, que es la del mediocentro organizador. En 2023 se fue Busquets y desde entonces por ahí han pasado Frank y Deja. ¿Qué características son básicas en esa posición y si crees que debería tener más continuidad? Bueno, creo que con Busquets tú totalmente lo que necesitamos aquí. Necesitamos a Busquets. He visto cosas muy, muy positivas de Marc Bernal en este partido, en los últimos tres partidos, perdón, también en la pretemporada, no obstante ahora, debemos sustituirle por alguien porque está lesionado. Marc Casado, Eric, también podrían ocupar esta posición. Hemos compartido nuestra idea de juego en esta posición y de cómo queremos que se juegue en esa posición. También hemos hablado de lo que queremos, ¿no? En esa posición es lo que estamos haciendo. Y les vamos a dar la oportunidad de jugar ahí, en esa posición y veremos lo que pasa. Yo tengo plena confianza en que también pueden hacerlo bien en esta posición. Pues bien, como hemos escuchado, a pesar de que varios medios y youtubers supuestamente serios han confirmado que Eric García va a ser vendido al Girona, Hansi Flick acaba de confirmar al 100% que Eric no solamente se va a quedar en el Barcelona, sino que va a ser el nuevo pivote de nuestro club. También el entrenador alemán ha dado la buena noticia de que Frinky de Jong podría estar ya listo después del parón, porque también, como sabemos, varios medios supuestamente serios han dado por hecho que Eric va a pasar por el quirófano. Pues bien, hoy Hansi Flick ha desmentido ese bulo. Frinky de Jong no se va a operar y está ya casi listo para su gran vuelta al equipo. Pero sin duda lo que más me encanta de Hansi Flick es que el entrenador alemán jamás pone excusas como el legarense Xavi Hernández. Esto ha sido todo por hoy amigos curés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre, vamos a por todas y forza Hansi Flick y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!